¿Ustedes saben que en estos días van a llegar, o ya llegaron, un millón de haitianos? ¿Ustedes saben que en los próximos meses van a llegar una cantidad enorme de migrantes, y no de la mejor calaña? O sea, nos fuimos a la cresta. A la cresta. ¿Qué hicieron ustedes cuando convocaron camioneros, las pymes de camioneros, porque los otros ya sabemos que están mojados? ¿Y cuál era el petitoio? ¿Qué hicieron ustedes? Se quedaron en la casa. Muchos dijeron, no, que hay que trabajar. ¿Qué costaba pedir una horita? ¿Una horita para ir a apoyar la movilización? ¿Después del trabajo ir a apoyarlo? ¿Qué costaba? Esa era la puerta de entrada para hacer algo grande. Algo grande, y que este gobierno nos tomara en serio y que les diera miedo. Y que dejáramos la... ¿Verdad? Oye, van a perder mucho más que el trabajo. Porque se viene una muy mala. Ustedes saben, mucha gente ha seguido de Chile. Mucha gente, ¿por qué? Por sus hijos, por su familia. ¿Y ustedes qué han hecho? De verdad se los digo. ¿Ustedes qué han hecho? Se han quedado en su parte cómoda. Viendo las noticias, hoy, alegando por las redes sociales. ¿Han estado en las calles? ¿Han estado en las calles, luchando? No. Yo muchas veces les digo, ¿qué esperan? ¿Qué esperan? Ahora ya llegamos, nos fuimos a la chucha. Nos fuimos a la chucha. Oye, las tomas. Las tomas que ahí están, oh, importante. Van a limpiar una toma. Ahí van a desalojar. Y los demás, son puros chilenos. Puros chilenos los que han desalojado. Y los haitianes, todos los que están en Maipú, en la mega toma. Que tienen los negocios más ilícitos adentro. Ahí están. Cagado a la risa. ¿Verdad? Cagado a la risa. La gente en el Mapocho, ahí, porque este gobierno no le ha dado ni una solución. Los camioneros. Cagado de frío en la carretera. Luchando, ¿por qué? Por nosotros. Por nosotros. ¿Y ustedes qué hicieron? ¿Los apoyaron? Qué pena. Qué pena. Yo siempre he dicho, Chile se defiende con el corazón, con un garra, en las calles, no en el estadio. Ay, soy chileno, ¿de verdad?